Doctor Juan, yo aprovecho para hacerle una pregunta. ¿Qué tan confiables son los remedios caseros para curar los cólicos de los bebés? Me lo pregunto porque Matías sufre de eso y la verdad me da miedo arriesgarme a darle algo que esté fuera de lo normal, por así decirlo, pero muchas abuelitas dicen que es confiable y que hay que hacerlo. Bueno, gracias Marjorie por la pregunta y no te preocupes porque lo que le sucede a Matías le sucede a muchos niños y son los cólicos. Te voy a decir varias cosas que puedes utilizar, por favor, enfermera, pasa por acá. Muchísimas gracias. Marjorie, aquí te voy a decir varias cosas que puedes utilizar. Cuidado con los remedios caseros en términos de los productos naturales, no los utilices. Mira, puedes ponerlo en una mecedora porque el movimiento le ayuda bastante. Si no quieres hacerlo en la mecedora, lo que puedes hacer es darle una vueltita en el auto que también funciona muy bien para los cólicos. Lo otro que puedes, ah, míralo aquí, lo otro que puedes utilizar es el sonido, como un vacuum cleaner. El sonido hace que el niño se disperse, que se olvide del dolor y eso también le puede ayudar. Y finalmente una toalla caliente, ten cuidado obviamente que no se vaya a quemar, pero un poquito calientita encima del abdomen porque eso también le puede ayudar para el dolor. Así que mucha suerte para ti, mucha suerte para Matías y felicidades obviamente por Matías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!